del grupo Inocentes. Day, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? En Animal TV acá, en Concepción del Uruguay, Abelardo, Marcelo, saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien, gracias, gracias por atendernos. ¿Cómo amanece allá la capital provincial Paraná? No, acá todavía estamos por salir, en realidad, en breve, en un ratito salimos para allá, porque como decía recién Marcelo, la preselección empezó ayer, pero con danza, con música es hoy, así que bueno, aprovechamos de salir hoy y así podíamos cumplir ayer con todas nuestras obligaciones laborales. Así que salimos ahora en un ratito. Ah, bien, 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 bien. Pensé que ya estaban allá, claro, claro. Ayer era la selección de... Así es, ¿no? Hay una selección en la misma ciudad de Paraná para ir al escenario. Sí, sí, el dos y el tres. Se hizo ayer la parte de rubro danza y hoy es música. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Como decía recién Marcelo, es una banda seleccionada por cada ciudad donde estuvieron, incluida Paraná. Y bueno, ahí esperando a ver si tenemos suerte. En la preselección que se hizo, si no me equivoco, hace como un mes acá en el Auditorio Celsi, en Concepción de Uruguay, ustedes estuvieron compitiendo, fueron la banda elegida. ¿Cómo es? ¿A qué se dedica musicalmente el grupo Inocentes? ¿Qué liderás? Nosotros hacemos cumbia, nos presentamos en ese rubro. En esta fiesta en particular, ahí estaba el rubro cumbia, tropical y folclore tango. Así es, fue en el Auditorio, nos presentamos, vino gente de Paraná, estuvo el intendente también de acá y el intendente de Paraná. Y sí, fuimos seleccionados y estamos súper contentos porque es una oportunidad muy linda para nosotros. Digo, más allá del resultado, para nosotros es la primera vez en Paraná. Así que, aunque sea en esta preselección, estamos súper felices y conformes. Así que, nada, esperando que pase, creo que tenga que pasar, no más. Ayana, ¿qué tal? Buenos días, Ayana. ¿Cómo estás? Te consulto, ¿cómo es el tema con los escenarios? Buenos días, ustedes ahora participan, pasan esta ronda final, porque creo que así la llaman, como una ronda, una prueba final, ven a hacer, y después ya podrían participar del escenario principal, porque tengo entendido que hay cuatro escenarios, puede ser, estoy... Sí, sí, parece que sí, la verdad es que no, no, no tenemos mucha información de la fiesta en sí, en cómo la iban a organizar, sí sabemos que hay cuatro escenarios, y también sabemos que si nos va bien, tocaríamos el sábado, pero no sabemos mucho más que eso, y honestamente no quisimos averiguar tampoco. Es como, bueno, vamos, vemos, bajamos expectativas, ansiedad, y bueno, después si nos va bien, compartiremos la información, pero sí sabemos que en Sala Mayo, es el pre-mate, digamos, que es uno de los lugares donde se seleccionó para hacer cómo está final, y que bueno, en nuestro caso, en nuestro rubro, de ser seleccionados, tocaríamos el sábado. ¿Van a presentar la misma canción con la que fueron pre-seleccionados, o pueden cambiar? No, no podemos, nos avisaron por reglamentación, tenemos que hacer, sí o sí, las mismas dos canciones que hicimos en la pre-selección. Ajá, ajá. ¿Son canciones cover? ¿Hacen cover de eso? Bueno, si nosotros elegimos, prefiero hacer la otra, que es un cover propio, es una canción que hicimos de un artista español, que no hay otra versión en cumbia, y nuestra idea fue justamente en su momento, cuando la hicimos, fue encontrar algo que nos represente, y poder hacer una versión propia, de hecho ya está en todas las plataformas digitales, así que fuimos como con nuestro caballito de batalla, y después elegimos una canción de Ángela Leiva, amiga traidora, así que con esas dos vamos a ir. Y ya saben, Dayana, tienen, o conocen por lo menos contra quiénes son los que van a participar, son de qué ciudad son, o eso se mantiene en secreto hasta el momento? No, es una banda por cada lugar donde estuvieron, Victoria, Paraná, Concepción, Villahuay, y Federal, Federal, o Federación, es una banda por cada lugar, si están en la página de Cultura de Paraná, están los nombres de los seleccionados de cada ciudad, la verdad es que lo mismo que con los escenarios, no quisimos entrar a ver, para no sugestionarnos, la verdad es que Inocentes es un proyecto súper joven, bueno, nosotros tenemos un año como banda, la respuesta de la gente fue increíble, todo este año nunca pensamos que íbamos a tocar tanto, en el 2022 hicimos más de 100 presentaciones, para nosotros que estábamos arrancando muchísimo, así que es como, bueno, vamos con las expectativas de, bueno, puede salir muy bien, y si no, también es una gran oportunidad para que otra gente nos escuche, y así no, seguiremos trabajando, digamos, no, es más, de hecho, el mismo sábado tenemos que estar tocando en Herrera después, así que vamos a tener que ir y volver enseguida de, qué bueno, qué lindo, qué lindo, bueno, hablando de oportunidades, mira, en pantalla vamos a mostrar lo que el mismo Instagram del grupo Inocentes, pero en realidad replicando, replicando una publicación de Racing, el Club Racing de Capital, ¿van a estar en el Club Racing de Capital, en Capital Federal? Sí, 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 estamos felices, es una súper oportunidad también, justo hace un par de semanas, un poco más, estábamos tocando en Colón y justo estaba ahí de vacaciones una de las dirigentes del club, nos escuchó y se acercó y nos pidió el teléfono, nos dijo es para el aniversario de un club, nosotros no sabíamos que se trataba de Racing, y me contactó, estuvimos hablando y me dijo, yo quiero que ustedes vengan, nos encantó lo que hacen, la verdad que tienen re linda energía, y bueno, es el aniversario del club, no sería para la sede de Avellaneda, sería para la sede de Capital, pero son más o menos unas 300 personas en Racing, y ahora el 25 de marzo. Bueno, mira, nos quedan, ¿esto cuándo va a ser? ¿Cuándo viajan? El 25 de marzo, ahora en unos días. Ah, 25 de marzo. Bueno, nos quedan 40 segundos, nos dice la producción, en estos 40 segundos últimos, pantalla completa para Dai Reyes, la frontwoman del grupo Inocentes, que va a tener este tiempo, estos segundos, para cantar 40 segundos de una de las canciones que va a presentar en el premate. ¡Señoras, señores, con ustedes Dai Reyes, cantante de Inocentes! ¡Qué fuerte que me hagas esto a la mañana y sin tal cosa! Mi profesora de canto me va a matar. Sin vocalizar, esto es un desastre, pero voy a hacer un pedacito, prefiero hacer la otra. Despacito, despacito, como en susurro, a no esforzar las cuerdas vocales. Dicen, prefiero ser la otra, la que se bebe de tu cuerpo cada goza, la que deseas cuando el tiempo se te agota, prefiero ser la otra, la otra. ¡Qué bueno! ¿Cuánta, Utsumi? Mirá, escuchame, ustedes se presentaron en Colón, de casualidad los vio una dirigente del Club Racing de Capital Federal, los invitó, mirá hacia ahora, a través del canal 532, nos los está escuchando y mirando a alguien en cualquier lugar de la República Argentina. En cada lugar donde estemos, tocamos como si fuese la última vez. Me alegra muchísimo, que sea todo... Gracias por la invitación, por el espacio, por estar siempre pendiente, por compartir también. La última vez que hablamos fue antes de la presentación de nuestro primer video, nos fue súper bien, así que bueno, vamos a ver si te convertís en cábala. ¡Ojalá que sí! ¡Ojalá sea por la cábala! ¡Ojalá que podamos decir, este programa trae suerte! ¡Dai, que vaya todo para bien! ¡Disfruten mucho! Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo y que tengan un lindo día. ¡Qué lindo! ¡Dai Reyes! ¡Dai Reyes, cantante del grupo!